¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero darles las gracias a todas las personas que siguen la página de Reforma Migratoria y también a mis seguidores, los que siguen la página de su servidor, El Pelón de Chicago. Muchas gracias por todo el apoyo. Se los agradecemos de todo corazón, porque recuerden que estamos con ustedes y no están solos. Hoy, hace cinco años, DACA, una ley firmada por el expresidente Barack Obama y su administración, le comenzó a cambiar la vida totalmente a más de 800 mil jóvenes y adultos, ya que la Acción Diferida les otorgó un estatus legal temporalmente a miles de personas. Uno de ellos, mi amigo Raúl Plasencia, que gracias a la Acción Diferida pudo abrir su propio restaurante e iniciar su negocio. Y no es el único. Como él, hay miles, cientos de personas que se han beneficiado con esta ley. Pero hoy DACA está en una balanza, ya que el fiscal general de Texas y de otros nueve estados le mandaron una carta a Donald Trump advirtiéndole que si no terminaba DACA antes del 5 de septiembre, lo iban a demandar. Y esto, obviamente, tiene muy preocupada a la comunidad inmigrante, en especial a los jóvenes soñadores, a los beneficiados, pero también los centroamericanos y los sudamericanos están preocupados porque el TPS también corre el riesgo de que sea cancelado. Pero no todo está perdido. No se me agüiten porque tenemos una esperanza y se llama el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur y el senador demócrata del estado de Illinois, el señor Dick Darby. Ellos hace unas semanas presentaron un proyecto de ley titulado Dream Act 2017. ¿De qué se trata esta ley? De que si llega a ser aprobada el Dream Act 2017, el nuevo DACA ya no solamente te tocará renovarlo cada dos años, ahora se te otorgará la residencia permanente con camino a la ciudadanía, las cuales son muy buenas noticias porque eso significa que hasta los padres que viven ilegalmente en este país de estos jóvenes podrían salir beneficiados ya que ellos los pudieran reclamar ya cuando sean ciudadanos. Estas son muy buenas noticias pero recuerden sigan renovando su permiso de DACA y sigan aplicando porque DACA no está cancelado hasta el momento. DACA sigue aceptando aplicaciones y también que los jóvenes lo puedan renovar. Nosotros, yo personalmente y los colaboradores de la página de Reforma Migratoria protegemos y apoyamos al DACA al 100% porque la mayoría de estos jóvenes fueron traídos a este país a muy temprana edad. Ellos no tuvieron la determinación de escoger si querían venir o no a Estados Unidos de América. Todos debemos de proteger a DACA porque estos jóvenes, estos adultos crecieron en este país. aquí fueron a la escuela, aquí trabajan, claro que también que este es su país. Por supuesto, estamos al 100% con ellos y los apoyamos, los respaldamos en lo que necesiten. Ustedes son nuestra gente y nosotros los vamos a apoyar en lo que sea. Recuerden, DACA no se ha terminado. 5 de septiembre sabremos si lo finalizan o si llegan a probar el nuevo DACA que se llama Dream Mac 2017. Muchas gracias por todo el apoyo. Se los agradecemos de todo corazón nuevamente. Apoyamos a los inmigrantes al 100% y sobre todo estamos a favor de una reforma migratoria para todos ustedes, para toda la gente que se la merece porque arriesgaron la vida en la frontera, llegaron aquí, siguen trabajando duro. Muchos de ustedes han conseguido el sueño norteamericano. Se merecen que cambien su estatus legal. Se merece que cambien y que salgan de las filas del sistema. Mis respetos para todos ustedes. Sigan echándole ganas el pelón desde la ciudad de Chicago apoyándolos y estamos al 100 con toda nuestra gente que vino a este país a salir adelante y a tener un futuro mejor para todos ustedes y también para sus familias que pasen muy buenas tardes y compartan el video. Saludos amigos. Nos vemos.